No es un convenio, porque el convenio lo vamos a firmar cuando ya sabemos a la citación, pero es la no objeción técnica para la realización de 200 viviendas en Marcos Juárez. Esto significa que ya tenemos que ponernos a trabajar con el tema de la ejecución de las viviendas para el año que viene, y quiero destacar el trabajo que hicieron todo el equipo del ProMovie, los miembros de la comisión directiva y todo el personal, a Sofía Videla, a la contadora Flavia Lanziones, Claudio Rodríguez y a Viviana De Caponi, por todo el empeño que le pusieron cuando nosotros decidimos hacer el plan ProMovie 1, presentárselo a la Nación como una alternativa constructiva mejorada al programa y al plan que la Nación tiene, y después de muchas idas a Buenos Aires, discusiones, papeles, hemos logrado demostrar que este plan de vivienda mejora sustancialmente al plan de vivienda que la Nación presentó. Por lo tanto, nos confía la ejecución de las 200 viviendas de acuerdo a nuestro plan y es la primera vez que en Marcos Juárez la Municipalidad se va a poner al hombro un plan de estas características con recursos del Estado Nacional. La última vez la habíamos tenido en el... que habían venido 156 viviendas del plan Federal 1, pero la empresa venía ya contratada desde el Ministerio del Interior, desde el Ministerio de Obra Pública de la Nación y la Municipalidad al respecto no podía hacer absolutamente nada. Con esa experiencia fue en realidad lo que le planteamos a la Nación de que nosotros podíamos hacer con el mismo costo una casa de mayor superficie y de mejor calidad y ponerla a disposición de los habitantes de Marcos Juárez. La suma que asciende la transferencia del Estado Nacional a la Municipalidad y que la va a manejar el Promuvi, es de 143.800.000 pesos, de los cuales se van a distribuir después de las distintas licitaciones que hagamos a partir del año que viene, a fines de este año y todo el año que viene porque tenemos nada más que un solo año para construir las 200 viviendas. Cuando terminamos de firmar esto, fuimos a la otra subsecretaría también que depende de Domingo Amaya, a la subsecretaría de Hábitat y ahí logramos que nos den el ok técnico para mejorar todo lo que es el barrio Villa El Panal. La parte sur de la Ruta 9 y la zona norte de la Ruta 9, completa. En el barrio Villa El Panal se van a construir cloacas, se van a hacer cordón cuneta, ripio, alumbrado público y se va a construir por el valor de 8 millones de pesos un centro integral comunitario, que ellos lo llaman nido. Dentro de ese mejoramiento barrial también están incluidas la construcción de dos desagües pluviales que es el Sáenz Peña y todo el canal Fuerza Aérea hasta el final del desagüe pluvio cloacal que comparte la ciudad con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos. Ese monto ya está disponible, no firmamos el convenio porque lo vamos a firmar acá en Marco Juárez el día viernes por la tarde, todavía no está definido el horario y va a estar la presencia de la subsecretaria de Hábitat, la señora Marina Clemencewicz y vamos a contar también con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti que también nos va a acompañar en ese momento.